La Habana, Cuba, vive un momento esperado por todos los cubanos, la visita del presidente Barack Obama. Sobre la llegada, los cubanos opinan. Tengo una buena opinión porque fue recibido bien, de hecho está ahí él ahí, un buen recibimiento por el pueblo cubano. Y todo, ojalá ahí se fortaleca la relación entre Cuba y Estados Unidos y que todo vaya bien, que haya mejoría para el pueblo. Él va a realizar una visita oficial, él tiene una agenda de trabajo que creo que está priorizando las cosas que realmente no son tan importantes como la verdadera reunión con Raúl, que va a ser precisamente creo que hoy. Pero además somos un pueblo respetuoso y hemos recibido al presidente con el respeto que se merece un jefe de Estado como siempre lo hemos hecho. Y esperamos que las relaciones sean unas relaciones provechosas, que la visita sea provechosa para el bien de ambos países. ¿Por qué crees que Raúl no fue a recibir la Habana? Bueno, no sé, a lo mejor Raúl estaba haciendo otra cosa, estaba en otros planes, tú me entiendes, pero bueno, no sé, no lo veo bien de su parte porque tenía que venir a recibir al presidente porque, ¿qué pasa? Ahí sí se fortalecen más las relaciones y es mejor, el presidente tiene que ser amigo, no sé. Raúl Castro fue a recibir a Nicolás Maduro, ¿por qué crees que haya recibido a Maduro y no a Maduro? Ah, porque a lo mejor él no quiere, él es el que no quiere a lo mejor entenderse con Obama, ¿me entiendes? Porque todo da al entender así. Me imagino que los presidentes tienen muchas cosas en las cabezas, ¿no? Y no porque pueden hacer, dejen de hacer unas cosas que uno crea que sea prioritario, de ellas a ser importantes. Entonces tienen su agenda también y yo me imagino que ellos hayan hecho un catálogo de trabajo para ellos realizar sus funciones. Eso es un problema protocolar, va el canciller, lo van a recibir hoy, va a recibir al presidente hoy en el Palacio de la Revolución, que es donde siempre se hacen estas actividades, pero pienso que es un problema protocolar. Si tuviera un mensaje que darle a Obama ahora que está en Cuba, ¿cuál sería? Ah, Obama que, no sé, que sigue insistiendo en fortalecer las relaciones con Cuba, a lo mejor Cuba es la que no quiere fortalecer las relaciones con Obama y decirle a Obama que sí, que la haga, porque en un final el pueblo es que está sufriendo, ¿me entiendes? No los que están arriba, los que están arriba están sentados y están viviendo, nosotros no, nosotros somos los que la estamos guayando. Llevamos 56 años de revolución y no vemos nada claro. Entendemos lo que ella está haciendo, no lo está haciendo con mucha premura porque eso tiene sus especificidades, quitarle una medida, ponerle otra, lo que está haciendo es aliviando un poquito. El mensaje que le mando es que quiten el bloqueo, que lo quiten, que en la realidad real, ninguna de esas medidas no tienen contento a nosotros, satisfecho, no nos tienen satisfecho. No vamos a estar satisfechos cuando él quite el bloqueo. Esperamos lo mejor, nosotros, el pueblo, espera lo mejor. Orgulloso de que haya venido ese hombre aquí, porque para mí tiene un buen carisma y lo demás, y lo que quiero es que haya paz y armonía. La visita del presidente Barack Obama ha llenado de esperanza a muchos cubanos, que esperan el cese del bloqueo y un cambio económico para la isla. Fue un reporte de Giovanni López y Liván Hernández para Hablemos Previsión.